Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra y vive el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra y vive el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo.